¿Qué es la ganadería de Gocha Asturcelta y de Vaca Asturiana de los Valles? Bueno, yo soy Josefina de Productos Agroalimentarios Gancedo, de Tineo. Nosotros tenemos una ganadería de Gocha Asturcelta y de Vaca Asturiana de los Valles. Tenemos un producto totalmente como se hacía antiguamente, natural, con la ganadería en extensivo. Elaboramos lo que nosotros criamos. Hay dos productos que tenemos con la identificación geográfica protegida y como alimento del paraíso también, que son el chosco, como no, siendo y viniendo de Tineo. Tineo es la cuna del chosco. Y luego la ternera asturiana de la IGP y también como producto alimento del paraíso. Estamos encantados de poder estar en este mercado, aquí en Oviedo, donde nos gustaría mucho consolidarlo, igual que ya lo tenemos consolidado en Gijón, porque una vez que lo prueban, hablan nuestro mismo lenguaje. Porque si no con palabras sería muy difícil trasladar a la gente el producto que nosotros traemos. Tenemos totalmente sabor de pueblo. Ojalá lo podamos fidelizar aquí en Oviedo también, el mercano artesano y ecológico de Gijón y ojalá, continuación, en Oviedo.